Hola, estás en el faro y el microscopio de la salud con Andrés Klippan y con el doctor Claudio Santamaría. ¿Cómo te va Andrés? Doctor, ocurrieron en un breve lapso dos hechos que tienen que ver con jugadores de fútbol. Uno lo ocurrió al jugador de la selección de Dinamarca en el campo de juego Ericsson, pero también a un reconocidísimo jugador de River Plate que no va a poder ser parte al menos de la pretemporada ahora por distintos problemas que tienen que ver con el corazón para que nos explique a ver de qué se trata si eso se cura, cuál es la dolencia. Mirá, con Poncio, que es el jugador de River, tuvo coronavirus. Recuerdo que muchos jugadores, por no hacer bien la burbuja, tienen hoy los torneos que hay, hay muchos contagiados. La verdad que ahí prima lo económico y no lo deportivo. Pero lo que le pasó a él es que tuvo coronavirus y después que padeció la enfermedad, el coronavirus inflama los pulmones, inflama otros órganos. El corazón tiene tres capas. La interna, que está en contacto con la sangre, se llama endocardio. Una más gruesa, que es el miocardio, y una periférica, que es el pericardio. Él tiene una miocarditis, tiene el músculo cardíaco inflamado. Le altera la fuerza de contracción y le altera la conducción. Por eso no puede entrenar y por eso fue desafectado. Puede pasar y ser una enfermedad leve, que tiene cura y se restablece, o puede quedar con una secuela importante, como estamos viendo en el coronavirus largo o prolongado, donde los efectos están a largo plazo. Por eso, doctor, aunque uno tenga un coronavirus, digamos, leve, moderado, sin ningún tipo de complicación, el consejo médico es hacerse estudios durante seis meses. Eso es muy importante. El 30% de los pacientes quedan con COVID largo o prolongado o crónico y tiene afectaciones múltiples. Sin duda, los respiratorios son los más fuertes, los más frecuentes, pero hay alteraciones cardíacas, como en este caso hay alteraciones cerebrales con ACV, con pérdida de la memoria y también puede afectar el hígado, el páncreas, el riñón, los intestinos o los huesos o las articulaciones. La verdad es que es muy complejo y conviene hacer chequeos a largo plazo para ver si hay alguna comprobación y sobre todo para acompañar al paciente y hacer un diagnóstico precoce. En la Eurocopa vimos como un jugador de selección, de primer nivel, un atleta, digamos, que uno no puede desconfiar, que está controlado y chequeado, se desvaneció en el campo de juego. Sus compañeros hicieron una ronda mientras le hacían mensajes cardiorrespiratorios y después nos enteramos que estuvo hasta un momento muerto. Mirá, él fue a buscar una pelota y en ese momento tuvo una ritmia, que es una alteración del ritmo cardíaco. Eso le produjo un paro cardiorrespiratorio, primero cardíaco. Eso lo volteó, lo que vimos todos, que se cayó. Y mientras lo estaban asistiendo al principio, porque respiraba, hizo un paro cardíaco. Y gracias a los compañeros y al equipo médico que estaban, le hicieron reanimación cardiopulmonar y salió adelante y después lo vimos salir. Hoy se detectó que tiene una complicación del corazón y le acaban de implantar un aparatito que va debajo del músculo, o sea, dentro del cuerpo, con un cablecito que va hasta el corazón, detecta los latidos y regula, como sería un marcapaso, y tiene un desfibrilador implantable. Si llega a hacer un paro cardíaco, mientras duerme, el aparato larga una señal eléctrica y lo desfibrila para que el corazón vuelva a latir. Esto es verdad, aunque usted no lo crea. ¿Y este atleta va a poder seguir compitiendo? Con esa alteración y con este equipo, el rendimiento no está aconsejado. No sé qué van a hacer con él, pero en la Argentina yo vi varios pacientes que tienen este implante y no pueden hacer alto rendimiento por la exigencia, porque al tener taquicardia se le puede disparar esta arritmia y puede complicarle gravemente la salud. Esta, perdón la expresión si no está bien, son enfermedades congénitas que no se detectan, ¿cómo puede ocurrir? No, ahí no estaba detectada la patología, se descubrió por esta cuestión y se descubrió que tiene esta alteración y por eso se le implanta. A veces son de difícil diagnóstico, por eso como hacemos siempre y en esta época de pandemia mucho más, no dejen de hacerse los controles médicos anuales, pidan el turno. Todos los hospitales y clínicas tienen dos circuitos, el rojo de COVID y el verde para los pacientes. Sé que cuesta conseguir un turno, pero estamos viendo patologías muy serias y muy graves por falta de prevención y diagnóstico precoz. Sé que deberíamos cortar acá quizás, pero solo un dato que lo recordé ahora, que tiene que ver con lo que estamos hablando. Hay un estudio que se hizo en clínicas privadas y que el 15% de las embarazadas no asistieron a los chequeos médicos correspondientes, cosa que después les ha traído complicaciones. Y se dejaron de hacer más del 50% de los estudios cardiológicos. La verdad que estamos complicados, estamos viendo pacientes graves por falta de controles. Muy importantes estos datos que estamos contando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!